Hans Kelsen fue jurista y filósofo austríaco, nacido en Praga el 11 de octubre de 1881, considerado el jurista más influyente del siglo XX. Estudió Derecho en la Universidad de Viena en 1911, donde completó su habilitación en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. Fue docente de Derecho Administrativo en la Universidad de Viena en 1919. En 1920 publica su obra titulada Esencia y Valor de la Democracia, y en este mismo año, por encargo del canciller Renner, Kelsen crea una nueva constitución, por lo cual es nombrado miembro vitalicio del Tribunal Constitucional Austríaco, pero posteriormente es destituido de su cargo. En 1925 publica su obra Teoría General del Estado. En 1930 obtiene una cátedra en la Universidad de Colonia. Kelsen decide abandonar Alemania debido a su origen judío en 1933. Tras partir a la Suiza francesa y después de unos años enseñando en la Universidad de Ginebra, publica su obra titulada Teoría Pura del Derecho, esta en 1935, y un año después parte a la Universidad de Praga. Kelsen comienza el estudio de una nueva materia, esta es Derecho Internacional, lo que originó que impartiera cátedra en la Academia de la Haya. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Kelsen abandona Europa y llega a Estados Unidos en 1940 gracias a la Fundación Rockefeller. Kelsen fue titular de cátedra en la Universidad de Harvard. En 1945, Kelsen entra en contacto directo con la ciencia anglosajona, el Common Law, y publica su obra en dicha materia titulada General Theory of Law and State. En 1947, ejerce como profesor titular del Departamento de Ciencia Política en la Universidad de California, donde realizó incursiones a Washington como asesor de gobierno en materia jurisdiccional en relación con los juicios de Nuremberg. La última de las grandes obras de Kelsen fue titulada Teoría General de las Normas. Antes de concluir, es sumamente importante mencionar algunas de las distinciones que Hans Kelsen obtuvo durante su vida profesional, las cuales son anillo de honor de la ciudad de Viena, gran condecoración de honor en plata con estrella por servicios a la República de Austria, gran cruz del mérito con estrella de la orden del mérito de la República Federal de Alemania, doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1951, y condecoración austríaca de las ciencias y las artes en 1961. Finalmente, este gran filósofo y jurista muere el 19 de abril de 1973 en Berkeley, California, Estados Unidos.